Vamos a hacer lo que hace el mono, miren, mira lo que hace el mono Que suene en sus palmas, que suene en sus palmas, que suene maduro, que suene maduro Se aporteó, se aporteó, se aporteó, se aporteó Seguimos, paramos, seguimos, paramos Arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano De una vueltica, de una vueltica, de una vueltica, de una vueltica Vala Cachaito, valala Cachaito, valala Cachaito Seguimos Paramos Seguimos Paramos Manos al frente Abre tus piernas Flexiona tus piernas Barriguita adentro No puede Otra vez Manos al frente Abre Flexiona Barriguita Pompi Mételo Sáquenlo Mételo, mételo Mételo del lado Para el otro lado El helicóptero Con la mano para arriba Para el centro Para adentro Y dice Con la mano para arriba Sensualmente como el mono dice Una maravilla Sáquenlo, scrutiny Sáquenlo, atención Sáquenlo Con la mano para arriba Dijo Mételo Mételo Preciso Mételo 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 Mételo